Esta marcha la vamos a dedicar a la ciudad de Don Benito Pero muy especialmente a todas las cofradías A todos los costaleros y todas las costaleras A los penitentes y a todas las personas Que aman la Semana Santa de la ciudad de Don Benito ¡Flautas! ¿Estamos? ¡Estamos! ¿Esos clarinetes? ¡Sí! ¿Saxos? ¡Abra nuestro! ¿Trompetas? ¡Abra ya mi valiente! ¡Trompones! ¡Dale maestro! ¡Túas! ¡Sí! ¡Percusión! ¡Vamos! ¿Qué dice ese chato? ¡Ah, esto es! ¡Dale, Fran! ¡Ah, esto es! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!